Te voy a hablar de algunas cosas que he aprendido en mi viaje, la gran mayoría por experiencia, algunas que he escuchado de otros. Muchas de ellas aún estoy en proceso de práctica, pero todas ellas creo que son verdad. La vida no es fácil, no lo es. No trates de verlo de otra forma. La vida no es justa y nunca lo ha sido. No lo es ahora y nunca lo va a ser. No caigas en la trampa, la trampa de creer que tienes el derecho de algo o el sentimiento de que eres una víctima. No lo eres. Supéralo y avanza. Así que la gran pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué es el éxito para nosotros? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Es tener más dinero? Eso está bien. No tengo nada en contra del dinero. Tal vez es tener una familia saludable o tal vez un matrimonio feliz. Tal vez es ayudar a otros o ser famoso o famosa. Tal vez es volverte más espiritual, dejar el mundo un poco mejor que cuando llegaste. Y es importante que te hagas esta pregunta constantemente. Y puede que la respuesta cambie con el tiempo. Y eso está bien. Pero hazte este favor. Cualquiera sea tu respuesta, no elijas nada que ponga en riesgo tu espíritu. No elijas nada que ponga en riesgo tu espíritu y quien tú eres. Prioriza a quien eres y quien quieres ser y no gastes tu tiempo con nada que suponga tu carácter. Sé valiente, sube la montaña, pero primero responde esta pregunta. ¿Cuál es mi montaña? Así que primero tenemos que definir éxito para nosotros mismos. Y luego tenemos que poner el trabajo para mantenerlo. Cuidar de nuestro jardín. Mantener las cosas que son importantes para nosotros en buen estado. Donde estás en realidad no es tan importante como quién eres. Y aún así es más importante quién debemos ser y aún no somos. El primer paso que nos va a llevar a nuestra identidad en la vida usualmente no es yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Ese no es el primer paso. El primer paso es yo sé quién no soy. Proceso de eliminación. Definirnos por quién no somos es realmente el primer paso que nos lleva a saber quién realmente somos. Tú sabes, ese grupo de amigos con los que pasas tiempo y que realmente no están sacando lo mejor de ti. Ya sabes, critican demasiado o son un poco negativos y sabes que no estarán ahí para cuando los necesites. ¿Y qué pasa con ese bar? Al que sigues yendo. Ese que sigue dándote las peores resacas al día siguiente. O esa pantalla de computador. Ese computador que nos sigue dando una excusa para no salir de la casa. Para no salir a conectar con el mundo. Y tener un poco de conexión humana. ¿Qué pasa con esa comida? Que sigues comiendo. Que sabe tan bien cuando va bajando. Y que nos hace sentir como basura al día siguiente. Que nos hace sentir cansados y ganar peso. Bueno, esas personas, esos lugares, esas cosas. Deja de darles tu tiempo y energía. Simplemente no vayas ahí. Me refiero, diles adiós. Y cuando hagas eso, cuando te despidas, cuando renuncies a ir ahí, cuando renuncies a darle tu tiempo, a darle tu energía, repentinamente te encontrarás pasando más tiempo en lugares que son saludables para ti. Que sacan lo mejor de ti. Que te hacen feliz. ¿Por qué? Porque acabas de eliminar las personas, los lugares, las cosas y las distracciones. Que te mantienen alejado de tu propia identidad. Créeme, hay muchas opciones. Hay muchas opciones que en realidad no son lo mejor para nosotros. Así que elimina el exceso. Lo que te hace perder el tiempo. Disminuye tus opciones. Si haces esto, vas a accidentalmente, casi inocentemente, ponerte frente a lo que realmente es importante para ti. Por proceso de eliminación. Saber quién somos es difícil. Bien difícil. Así que date un descanso. Elimina a quien no eres primero. Y vas a encontrarte donde debes estar. En vez de crear tareas que te drenan energía, creemos más tareas que nos revitalicen. Que nos hagan sentir plenos. Que mantengan tu fuego encendido y tu motivación en alto. Y tu motivación en alto. Por la mayor cantidad de tiempo en tu futuro. Y recuerda, intentamos hacer lo mejor. Pero no siempre hacemos lo mejor. Nuestra arquitectura es un verbo también. Y somos los arquitectos de nuestra propia vida. Así que estudiemos los hábitos, las prácticas, las rutinas. Los hábitos que realizamos. Aquellos que nos llevan al éxito. Que nos llenan de alegría. Aquellas que nos han causado dolor. Las que nos han dado risas. Y aquellas que nos han dado lágrimas de conocimiento. Analicemos eso y demos gracias por esas cosas en nuestra vida. Y cuando hagamos eso, ¿sabes qué pasará? Nos volveremos mejores en conocernos a nosotros mismos. Y tendremos más conocimiento que evaluar. Ser realista. Elige qué vida quieres. Porque tú quieres esa vida. Hace lo que haces porque quieres hacer eso. Vamos a cometer errores. Pero tenemos que hacer esos errores nuestros errores. Y tenemos que compensarlos. Y desde ahí, seguir avanzando. La culpa y el reencontro han matado más hombres en la historia que cualquier enfermedad. Así que cambia la página. Salte del mal camino. Y sé el autor del libro de tu propia vida. Salto del maluns tonyoko. Salto del maluncao. Salto del maluncao. Suscríbete al maluncao. Salto del maluncao. Gracias por ver el video.